El Ramiro Los inicios vienen un poco, cuando entra uno al Ramiro, antes había canchas de fútbol, pero había sobre todo, todo el mundo se dedicaba a jugar a un festo. Porque había dado la tradición un poco del colegio, que cogían por clase, oye, ¿tú quieres jugar, chaval? ¿Quieres jugar a un festo? Pues sí, pues no. Y así empecé yo, en tercero DGB, con José Asensio, que ahora es director deportivo de estudiantes, pues en el equipo. Teníamos tres horas de recreo, con la comida, y ahí estábamos todos el día jugando al baloncesto, todos el día jugando al mini. Y ahí ya empezó un poco la pasión por el mini, de estar todo el día jugando al baloncesto, todo el día jugando de la canasta, porque ya claro, una de las canastas donde llegabas a machacarla, que era lo que queríamos todos, ¿no? Machacarla. Y luego pasamos a BUP, y en BUP ya empezó la época de las ferias. Y ahí empezamos, pues todo el día jugando al baloncesto. En los recreos, organizábamos partidos muy buenos, nos pasamos... Y eso ya fue hasta incluso cuando fui a la universidad. Y todo eso compaginado, era todo el día por la mañana jugando al baloncesto, y por las tardes los entrenamientos con el equipo que te tocaba. Estaba de cadete, infantil, juvenil, junior. Y luego ya pasé a la universidad y también seguí haciendo pellas para venir aquí a jugar al baloncesto de la universidad. Luego ya entraron las chicas. Las chicas ya fue el problema. Con las chicas ya la gente no venía tan preparada. Ya no venían con zapatillas, venían con zapatos. Ya venían más guapos. Ya no era lo primero coger la cancha. Estaríamos corriendo de la clase para coger la cancha para poder jugar al baloncesto. Al mini. No era baloncesto, era mini. Nosotros distinguíamos. Baloncesto eran las grandes, mini eran las pequeñas. Había muy buenos jugadores de baloncesto, pero eran muy malos al mini. Y había muy buenos del mini y eran muy malos al baloncesto. Y así fue hasta cuando yo era profesional. Cuando ya estaba en el primer equipo todavía hacía pellas que jugaba aquí por las mañanas. No. 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 Realmente parece que venía todo ya dado, igual que había pasado de infantil a juvenil y de juvenil a junior, parecía que de junior tenía que pasar a jugar con los grandes. Aquí está el Magariños, que era donde entrenaba el primer equipo y aquí venía yo con mis zapatillas viejas a entrenar, que entrenaba aquí a las 7 y luego a las 9 y cuarto me bajaba a entrenar con el junior de la nevera. Un año duro. Había también tradición, la gente del primer equipo estaba acostumbrada a recibir gente de cantera, nos trataban con bastante cariño, sobre todo los jugadores nacionales, y nos recibieron muy bien. Aquí había muy buen ambiente y con Paco y luego con Miguel Ángel no hubo problema. Entonces era caja postal y fueron cuatro años, que a los cuatro años nos fuimos uno de los equipos fuertes de la liga. Llegamos los cuatro años a las semifinales y había un buen equipo, pero un equipo muy joven, que trabajábamos, bueno, pues todo el mundo se esforzaba mucho y salieron muy bien las cosas. Que no, bueno, primer año que juegas al Liga Europea y te metes en la Final Four, pues imagínate. No te da tiempo a mantener una distancia para ver dónde ubicarte, ¿no? Estás todo el rato con la pelotita en la mano entonces y disfrutando mucho, porque las cosas salían bien. Llegué, llegó un momento que dije vamos a cambiar y me fui a Sevilla y encantado, fueron dos años maravillosos. La vuelta fue complicada porque volví lesionado y fueron, además, una lesión extraña, rara, y fueron seis, siete meses casi parado. Fueron los años de la eco con Pepu, y Pepu fue el que me llama para volver de Sevilla y ya, bueno, pues una larga relación. Pero también fueron años buenos, porque nos las ubicábamos siempre para subfinales en general. Pues te sentías un equipo competitivo y siempre jugando competición europea. También un año del año que perdimos la Corac con la final en Barcelona, que nos remontaron todos esos dos puntos, pero bueno, fueron buenos años. El año de la final con el Barcelona jugamos muy bien con Real Madrid, creo que lo eliminamos antes. Y, vamos, lo eliminamos nada más con contundencia, y eso yo creo que no nos dio mucha confianza. Y Tau, lo que realmente nos hizo en este sitio fue eliminarles en el último partido en su casa. Y mira, ya era hora, jugaron a final. Luego, pues la pena de Barcelona. No sé, creo que ellos se llevaron el título y nosotros jugamos mejor, creo. Pues yo quería jugar un año más o un año y ya iba año a año. No es que hay que decir solo un año más y me retiraba, no. Un año a lo mejor luego seguía, pero... Y había tenido alguna oferta, pero no me había convencido. También quería jugar para divertirme y ya, pues, para pasarlo bien, claro. Es compatible perfectamente con tener responsabilidad con tu trabajo y rendir a tope. No, la retirada era complicada porque nunca, siempre estás... Una vez que tomas la decisión, todo es más fácil. Lo difícil es tomar la decisión tomada. Aquí estamos, el entrenador ayudante al estudiante. Muy extraño, todavía muy extraño, tomándole el pulso a este puesto, pero muy contento. Es que esto yo vivo mucho presente. A mí se me olvida absolutamente... No se me olvidan los viajes, no se me olvidan los amigos, pero los partidos se me olvidan. Vamos, que he tenido suerte de poder dedicarme encima a esto. Y esta ha sido un poco la historia de lo que era el Ramiro, unido un poco con el baloncesto, unido a lo del estudiante. Total, todo el día jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!